Alberto Díaz Multimedio hace entrega de este formal reconocimiento a Ray Versatil por su talento, creatividad, dinamismo, profesionalización, por romper barreras que se le presenta en su vida, en especial durante el desarrollo de su carrera artística y profesional. Por no medir los esfuerzos que hay que hacer en esta vida para poder subir peldaños a peldaños en la larga escalera por donde hay que transitar para alcanzar el éxito. Así que, ¡recibelo!